Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Antes de ir a Magazine en Español Video, suscríbase a Magazine en Español Canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo. Magazine en Español Video con tus seres queridos. Anderchel, que se ha hecho un hombre. En los últimos días, definitivamente, ha cruzado el límite esta vez. El anillo en su bolsillo traicionó. Que estaba casado en secreto con Chakan. Sabank, un famoso hombre de negocios. Anderchel sigue volviendo loca Arzu Sabank. El anillo en su bolsillo lo traicionaba todo. Se casaron en secreto. Anderchel, que con frecuencia está en la agenda. Tanto con su vida privada como con su carrera. Sigue estando en la agenda con Arzu Sabank. La madre de su amante, el famoso empresario. Hakan Sabank, en las últimas semanas. Anderchel, conocida como la novia. No deseada de su suegra Arzu Sabank. Ha tomado la delantera por completo. En la foto que compartió, el anillo en el bolsillo de Erchel reveló el matrimonio secreto y Arzu Sabank se enfureció. La famosa actriz Anderchel sigue estando en la agenda y haciéndose un nombre con sus publicaciones frecuentes en las redes sociales. El mayor obstáculo frente al gran amor de Anderchel y Hakan Sabank parece ser la madre de Hakan Sabank, Arzu Sabank. Sin embargo, Anderchel no escuche los obstáculos. Erchel, que tomó los hilos completamente en sus manos, enfureció a Arzu Sabank con ese detalle. La hermosa y famosa actriz Anderchel compartió una publicación en su cuenta de redes sociales. El detalle en el bolsillo de la falda que usó Erchel en su publicación sacudió la agenda como una bomba. Quienes vieron el detalle en el intercambio tomaron las acusaciones sobre el matrimonio. Entre ambos en la agenda y el lío se estremeció. Anderchel hizo una declaración para aclarar el tema. Tras el detalle en el bolsillo de la foto que compartió. Erchel habló sobre las acusaciones de matrimonio e hizo las siguientes declaraciones. No, no fue él. Todos pensaron que el detalle en mi bolsillo era el anillo, pero era mi lápiz labial, no el anillo en mi bolsillo. El evento ha sido interpretado de manera muy diferente, pero no existe tal cosa. Él dijo, mire magazine en español video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Después de la guerra fría en curso entre Ande, Erchel y Arzu Sabanc, Aigun Aydin intervino. Como recordarán, Aigun Aydin insinuó que Hakan Sabanc, con quien está obsesionada, estaba en un yate con ella. La joven dio a entender que Hakan Sabanc estaba pasando tiempo con ella mientras Ande Erchel estaba en entrevistas de trabajo. La foto publicada hoy sorprendió a todos. De hecho, Aigun Aydin y Hakan Sabanc fueron vistos en el vestíbulo del mismo hotel. Supuestamente, los dos se conocieron en secreto, pero se dice que Arzu Sabanc supuestamente organizó esta reunión. Se cree que Arzu Sabanc es la persona que descifró el hotel en el que se alojó Sabanc, para Aigun Aydin, solo para separarlo de Ande. Es curioso cómo reaccionará Ande ante esta foto. ¿Ande fue realmente engañado? ¿O es Hakan Sabanc, no Aigun, quien está obsesionado? Continuaremos compartiendo todo esto con usted en detalle en muy poco tiempo. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a Magazine en Español canal de YouTube, no olviden suscribirse a Magazine en Español canal, y compartir Magazine en Español video con sus seres queridos. Adiós.